La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional anunció la conclusión del dictamen de la Ley de Transparencia y Financiamiento de los Fondos que manejan los partidos políticos, por lo que en las próximas horas iniciará su discusión en el seno de la Cámara Legislativa. En la Baja Saavedra llegamos prácticamente ya a las conclusiones finales, firmando el mismo, la mayoría, quedando pendiente nada más de firma el PAC, que dijo que sí lo iba a firmar en el transcurso de las horas, y doña Doris, que es probable que emite un voto particular parcial. Se explicó que la mayor parte de los miembros de la Comisión Dictaminadora de dicho estamento ya firmó el respectivo informe, por lo que la normativa se considera oficialmente concluida para continuar su amplia discusión entre los diputados. Bueno, yo creo que lo interesante es que hoy existe un tope para las campañas políticas, que existe una fórmula para saber cuál es la cantidad máxima que alguien puede gastar, existe una oficina que se va a encargar de la fiscalización, que antes no rendían cuenta los partidos políticos. Yo alabaría más si el proyecto de política limpia que está proponiendo la Maxi, en vez de venir a regular a los partidos políticos de la oposición, porque no va a regular al gobierno, evidentemente, se hubiese establecido una propuesta para que se controlara o se investigara, por ejemplo, el desfalco del seguro. Una de las innovaciones de la referida ley, la que está siendo apoyada por la Maxi, es crear una unidad especial de evaluación y auditoría de los recursos que incorporarán a sus campañas las instituciones partidistas. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias.